La Administración de Celaya buscará que el Parque Centrazo Chipile se convierta en un parque metropolitano, obra que podría ser insignia no sólo para el municipio, sino también para el Estado. Dicha obra incluye áreas verdes y espacios públicos y culturales. Del mismo modo, las 23 momias con las que encuentra Celaya con este proyecto integral tendrán su propio museo subterráneo, para que puedan ser exhibidas tanto al turismo como a la misma ciudadanía. Es por eso que el presidente municipal, Ismael Pérez Ordaz, presentó el proyecto ejecutivo a Liplanec. Al respecto, comentó. El sábado tuvimos una reunión larga, muy importante, con gente de Liplanec. Aquí estuvo don Javier Hinojosa, estuvo Horacio Guerrero y otros funcionarios. Con relación al análisis que estamos haciendo de todo el proyecto del Parque Centrazo Chipile y el proyecto de las Américas, en donde dimos una presentación del proyecto y luego hicimos un recorrido importante por todos los alrededores. Recorrimos el mismo Parque Xochipili. Y bien, están muy convencidos del gran potencial que tiene esto en el proyecto que ellos traen como ciudades humanas. Muy convencidos de apoyar este proyecto y de que esto pueda ser un proyecto insignia para el Estado de Guanajuato. Luis García, Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!